bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a darle continuidad a lo que hemos estado evaluando en el análisis de datos en el vídeo anterior por aquí dejamos el enlace para que ustedes puedan recordar lo que mencionamos en su momento vamos a enfocarnos en algo específico dentro de los diferentes tipos de variables que lo que hemos mencionado hablábamos de las variables cualitativas el cual aquí también dejamos el enlace porque hicimos un vídeo sobre ello y además de el vídeo anterior fue enfocado a lo que era en las variables cuantitativas pero pero frenamos en el desarrollo de ello porque hablábamos de las condiciones que establecen los tipos de variables cuando manejamos de variable cuantitativa o queremos gestionar lo que es la administración de datos a partir de variables cuantitativas hay que tener claro los tipos de variables porque a partir de ellos se nos va a facilitar el análisis o el uso tal vez de una metodología que nos va a permitir estudiar los datos de una manera más efectiva entonces el día de ahora vamos a ver venimos con el tema tipos de variables cuantitativas vamos a explicar cuáles son los tipos de variables que están centrado en dos tipos y algunos ejemplos y cuál es la forma de aplicarlos ya lo queremos ver de manera específica incluso en el siguiente vídeo nos vamos a enfocar ya aparece esto como una capacitación pero donde vamos etapa por etapa explicando algunos elementos que son importantes para la aplicación de este tipo de metodología o sea no nos podemos sólo decir apliquemos lo si no podemos entender y algunos conceptos que son básicos y que de alguna manera nos van a permitir como digo clarificar la forma de cómo tratar la información bueno en el caso de los tipos de variables cuantitativas se manejan normalmente incluso estadísticamente dos tipos de variables están las variables discretas y las variables continuas en el caso vamos a discutir cada uno de ellas con sus características le llamamos o mejor dicho las variables discretas las podemos definir de la siguiente forma son aquellos valores digamos que son que tienen una digamos no tienen una variabilidad podríamos decirlo de esa manera a qué me refiero un valor real por ejemplo 4 6 8 10 12 ya que son valores muy específicos que me ayudan a establecer alguna condición por ejemplo número de empleados vamos a decir son 10 14 15 25 30 personas el número de estudiantes en una clase a 25 30 45 o sea estamos hablando de un número un número entero a un número que no tiene una digamos una asignación de valor en un intervalo más grande el número de indicadores de un proceso el número de estudiantes en una clase a 234 estamos hablando de valores puntuales cuando en las variables hemos definido eso estamos hablando de tipo de variables discretas eso hay que tenerlo bien claro porque nos va a ayudar a fundamentar este que puedo hacer cuando estamos hablando de variables de tipo discreta ese es para el primer la primera forma de las condiciones antes que tenemos dentro de la variable cuál es el otro tipo las variables de tipo continuo a diferencia del anterior vea conceptualmente podemos decir que éstas toman infinitos valores de un intervalo de números reales o sea incluimos decimales y lo queremos traducir en español aquí estamos hablando un ejemplo mire tomen la temperatura salió 37.12 grados punto 12 ya no dicen 37 entonces ya hay una condición muy diferente dentro del valor numérico que las discretas no consideran sea las discretas es más puntual y la valorización en continuas yo puedo asignar como les decía vea un intervalo de números reales vea ese intervalo yo lo puedo definir como más me convenga en cuanto al tipo de datos que estamos analizando por ejemplo podríamos se me viene a la mente la medida de la recoger una distancia o sea voy en un vehículo quiero medir de un punto a otro punto este me da una medida que no solamente un número específico sino que con decimales la estatura yo no puedo decir a mí él mide un metro él mide 158 metros 1.75 metros etcétera la temperatura aplicada por ejemplo a un metal yo voy a ir a medir la temperatura y voy a meter valores decimales entonces eso se vuelven de valores continuos para que vea la diferencia o sea y eso en que pesa a nivel de datos es bastante importante considerar estos aspectos porque de esa forma el tratamiento de los datos va a ser más efectivo que me refiero ya en su aplicación en la aplicación podemos ocupar cualquier modelo estadístico en los cuales este tipo de variables ya sean discretas o continuas nos va a facilitar ese análisis numérico por ejemplo y eso recomiendo y por eso vamos a ver algunos ejemplos ya hicimos un vídeo de alguno de estos modelos pero vamos a reforzar la parte del análisis de datos los modelos de regresión son lineal son más aplicables en tipos de variables discretas donde y puntualizamos exactamente dos variables por ejemplo una variable independiente una variable dependiente y la relación de los datos estamos hablando de tipo valores tipo discreto y entonces continuo pues ahí podemos ocupar lo que son funciones lineales polinomiales que también hay formas de cómo establecer vea la estructura de una función de ese tipo entonces la la variable de tipo continua yo la veo mejor o la analizó mejor utilizando funciones lineales o polinomiales de esta manera general dentro de la estructura de los datos por eso en un próximo vídeo vamos a enfocarnos a ver ya sea como establecer por ejemplo modelos de regresión lineal a partir de una data y funciones lineales y polinomiales también a partir de una data que sea de tipo continuo en el otro caso de que sea de tipo discreto así que así de simple una explicación sencilla en la cual estamos aclarando el fondo o fundamentando lo que es el tipo de variables si les gusta el vídeo por favor darle like no olviden suscribirse compártanlo con otras personas para que se nos caen lo que estamos desarrollando como canal ph este es acordémonos que este vídeo está enfocado a la asesoría empresarial quiero comunicarles que dentro de pronto vamos a dar noticias sobre cursos que vamos a estar desarrollando ya como como empresa nosotros como empresa nos llamamos ph asesoría empresarial y educativa entonces vamos a desarrollar cursos orientados siempre a lo que son temas por ejemplo de matemática de física vamos a capacitar en temas administrativos y otros temas en los cuales nosotros vamos a comunicarles para aquellos que estén interesados así que de mi parte agradecerle no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen la notificación de los vídeos que hacemos todos los días de semana menos los buenos los días miércoles jueves viernes sábado y domingo así que nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo